Habla Rubio, está con Daniel de León en este momento en vivo en el Campeón del Siglo. Gracias Martín. Nacho Rubio, bienvenido a Punto Penal. ¿Cómo estás? Bien, bueno, buen mediodía. Gracias por estar acá y todo tranquilo. Viendo al femenino de Peñarol que está jugando en el Campeón del Siglo contra Liverpool. Y una jornada en la que se invitaron a un montón de clubes deportivos del interior que podían venir a ver y la verdad que nos están visitando. Más de 50 clubes de todo el Uruguay, así que una linda jornada acá en el Campeón del Siglo de muchos gurises y gurisas que son del interior y que ni siquiera conocían el estadio. Y muchos hinchas que pagaron su entrada para ir también, eso es bueno decirlo. Sí, el fútbol femenino que empieza a tener su público, que aparte cuando juega en el Campeón del Siglo es un condimento especial y bueno, hoy un montón de gente que también vino a colaborar con el femenino pagando su entrada. ¿Cómo estás después de haber terminado este torneo uruguayo, más allá de que queda pendiente el partido con Boston River? Bueno, estamos bien, trabajando, metiendo para lo que queda, que todavía nos quedan unos días de una competencia que para nosotros es importante. La primera vez que se disputa este campeonato y bueno, ahora vamos a ver cómo nos va en el partido con la luz, en el ida y vuelta. Y después sí, cuando haya terminado el campeonato, pasar raya, hacer evaluaciones y seguir planificando, que ya hace un tiempito que arrancamos a planificar el 2023, pero ahí sí ya con los dos campeonatos terminados, empezar a evaluar cómo encaramos el 2023. Hoy Mauro Massa en el arranque del punto penal dijo que Franco Piscicillo es una de las posibilidades de que venga Peñarol. ¿Vos tenés nombres ya con la gerencia? ¿Ya han hablado de ese tema? Hemos hablado de un montón de nombres que no lo vamos a decir y bueno, hay que esperar que termine este campeonato que estamos evaluando para después empezar a ir por esos nombres y empezar a planificar el Peñarol 2023. Antes de que te salgan de estudios, te pregunto, ¿cómo retornó Kevin Dawson? Muy bien, muy bien. Ya él enseguida que recobró el conocimiento, él le dijo a Horacio Odesia, a nuestro doctor, que por favor no lo sacaran de la cancha, que quería seguir el partido. Bueno, obviamente después de una pérdida de conocimiento, los médicos le explicaron que sí o sí tenía que estar ahí y que bueno, que era importante que se fuera para el hospital, que se le hiciera una tomografía, que dio impecable y ya enseguida volvió con todos para acá, para Montevideo. Bien, ya lo pueden escuchar a Nacho Rullio y preguntar algunas consultas aquí en el Estadio Campeón del Siglo. Tenemos a Kevin Méndez acá también en el estudio, quien nos vino a visitar y que ayer anotó uno de los goles, pero ya que estabas hablando de Dawson, se asegura que es un ciclo cerrado de Dawson en Peñarol. ¿Te debes una charla con él? ¿Hay una posibilidad de que continúe? ¿Pensás que Peñarol lo debe liberar para que tenga otro futuro? Bueno, un abrazo a Roberto y a todos ahí, y al querido Kevin también, a Kevin Méndez, que si lo tienen de visita ahí, también un abrazo para él. Todo eso lo vamos a saber y lo vamos a decir en unos 15 días, cuando todo esto termine, en 10 días que pasemos raya, recién ahí vamos a empezar a hablar de altas y bajas, que obviamente ya la estamos trabajando, que ya tenemos la planificación, que ya obviamente estamos evaluando quienes no siguen en el plantel y quienes sí siguen en sus lugares, pero no es un tema del que vayamos a hablar mientras tengamos competencia, y más que lo que se nos viene, es importante para nosotros. Bien. Nacho, el Mota Gargano tiene contratos al año que viene, ¿podemos asegurar que va a jugar en Peñarol la temporada que viene o es algo que lo quieren charlar con él? En 10 días, cuando termine el campeonato, ahí vamos a hablar todas esas cosas. Walter tiene 6 meses más de contrato, hasta mitad de año, y bueno, todas esas cosas, lo que hemos decidido, en todas estas reuniones que hemos tenido estos días, comisión de fútbol, cuerpo técnico, scouting, dirección deportiva y demás, es esperar a terminar los campeonatos y ahí empezar a comunicar cosas que obviamente ya las estamos trabajando, pero que no las vamos a comunicar hasta que hayamos terminado la competencia, que para nosotros todavía es importante. Nacho, cuando vos asumiste en Peñarol, uno de los puntos claves para vos era ordenar un poco la casa. El año pasado te fue muy bien deportivamente y bajaste considerablemente el presupuesto, por ejemplo, del plantel principal de Peñarol. Lo que te quiero preguntar es que el hecho de haber, bueno, este año tenido un mal año por la situación en el campeonato uruguayo, ¿te va a llevar al año que viene, o ahora cuando hagas nuevos contratos, a hacer gastos por encima de lo que vos te habías propuesto tratando de traer jugadores? Bueno, nosotros tenemos el club muy ordenado, lo bajamos muchísimo el presupuesto anual, eso nos permitió ordenar el club y hoy tener un club que nos va a dejar trabajar con tranquilidad, este año ya con la caja mucho más ordenada, con las ventas ya hechas, con juveniles que se siguen mostrando, ayer, bueno, Brian Mancilla, Nico Rossi, Wallace, Agustín da Silveira, el propio Cachete Sarabia, Peñarol hizo el caminito que quería hacer, no tuvimos un buen año en lo deportivo, en el primer equipo, sí en divisionales juveniles estamos teniendo un año increíble, sí ganamos una Libertadores Sub-20, que era importante para nosotros, pero bueno, claramente no era el año que esperábamos para el primer equipo, pero el club está sólido y está ordenado, eso nos permitió hacer un acopio de casi 4 millones de dólares para el gran objetivo que teníamos cuando agarramos, siempre digo que durante los años que viajé, sí una de las cosas que me di cuenta es que el fútbol uruguayo había desaparecido 40 años del concierto internacional, principalmente porque se quedó en el tiempo, en el tema infraestructura, ahora tenemos las 6 canchas prontas para enero, febrero de este año que viene, de acá enfrente, dos más acá atrás en el terreno donde van a vivir nuestras formativas, y bueno, hicimos un acopio de entre 3 y 4 millones de dólares, que era importante hacerlo, aunque muchas veces el hincha no lo entienda, y está bien, el hincha festeja los fines de semana, pero sabíamos que teníamos que tener un año en el que había que eliminar todos esos fideicomisos y préstamos bancarios que el club tenía abiertos de hace un montón de años, que le generaban al club un gasto excesivo en intereses, que no le permitían hacer infraestructura, y que para eso teníamos que tener un plantel económico, que vuelvo a decir, políticamente siempre es un riesgo enorme, porque corres el riesgo de hacer un mal año, pero desde el punto de vista del convencimiento de hacia dónde tiene que ir la institución, nosotros sabíamos que ese era el camino, y bueno, hoy gracias a Dios en febrero o marzo vamos a estar inaugurando una tremenda ciudad deportiva, una casa para nuestros juveniles donde puedan vivir dignamente, una estructura donde va a estar todo centrado, todas las categorías con el primer equipo trabajando en el mismo lugar, y bueno, eso nos va a permitir también ya poder empezar a invertir más dinero en el primer equipo, que es lo que la gente mira y está bien que así sea. Nacho, rapidito la última, porque tenemos que seguir con Kevin Méndez, que lo tenemos aquí en el estudio, el cuerpo técnico de Peñarol ya tiene decidido que Tiago Cardoso va a ser el arquero titular la próxima temporada, si se va Kevin Dawson, ¿Peñarol va a ir por un arquero de peso para que ocupe el banco de suplentes, o se va a arreglar con ascender algún juvenil, la Randall Rodríguez, por ejemplo? Bueno, el cuerpo técnico todavía no nos comunicó que Tiago vaya a ser el arquero titular, porque todavía no llegamos a esa parte del trabajo, cuando pase, ojalá, porque Tiago se lo merece por todo lo que ha peleado por el arco de Peñarol. Randall Rodríguez, tenemos el problema, Nainez, que todos nuestros sub-20, en la primera parte del semestre del año que viene, casi no contamos con ellos, por el sudamericano y por las ideas a la selección, desde enero a mayo, por ende, nosotros toda la planificación para esa sub-20, desde Randall al resto, esa sub-20 campeona de la Libertadores, se planifica que sean la gran base del Peñarol 2023, de mayo-junio para adelante, antes de eso, no vamos a contar con casi ninguno de ellos, gracias a Dios tenemos un montón de jugadores en la selección, pero, pero, bueno, de lunes a miércoles no los tenés, por ende, algunos van a empezar a ir subiendo al primer equipo, pero no como base, porque no podés contar con ellos. Bien, Nacho, gracias por acompañarnos, gracias a Dani también que nos acercó tu palabra, abrazo grande. Les mando un abrazo y nos vemos pronto.